Mi hora ayer me llamó para avisarme de que Laura y su padre estaban en el parque de las atracciones. Pero quería decirme que Laura la había saludado y me dijo que la vio muy tranquila, muy calmada. Y es cuando yo le digo eso de que merece mucho la pena invertir una su tiempo con ella, porque ve sus progresos. Y también le digo que ha sido un año y que me siento orgullosa, porque es cierto que hemos trabajado mucho. Yo me he esforzado mucho y ella no menos que yo. Al señor Palmer lo vio en la cola y de Nuria Salvatierra me dijo que la encontró muy gorda y muy vieja. Y me revienta eso. Yo también la he encontrado desmejorada y ni siquiera he incidido sobre ese tema. Simplemente los años pasan para todos, ¿no? Además yo no la califico como una rival. Es la madre de Laura y su esposa y quizás por motivos egoístas no me gustaría que eso cambiara nunca. Hoy he estado con Laura un rato y estaba incontenible. Me reía yo, en ese momento, de lo tranquila que hubiera podido parecerle a mi hora el día anterior. Es como si se desatase en ella el espíritu de una menade. Y se te abraza y se te tira e incluso se tira por los suelos como si estuviera enloquecida. No me extraña que a veces su padre se le escape la mala idea de pensar que tiene una hija loca. Pero eso es la furia de la vida, cosa que quien no siente es imposible que pueda comprender. Y por eso a mí Laura no me asusta, porque sé lo que le sucede y lo visceral que ese instante es para ella. Le he contado que el viernes vi al niño que le gusta y lo que ocurrió. Y luego he visto a su padre unos segundos, pero llovía y yo abandonaba la techumbre para mojarme. Y mientras me dirigía hacia el banco le vi venir por el camino. Y en vez de seguir caminando me senté y evité mirarle, sentada bajo la lluvia. ¿Cómo no va a pensar que estoy loca, tan loca como su hija? El señor Palmer había dejado a Laura con esa mujer mientras él se iba de compras y sus amigas habían llegado. Su moza está muy guapa y muy delgada y yo entiendo que si después de años sigue buscándole como yo, no puede ser solo porque no quiera dejarnos a solas. Tiene que sentir algo o buscar algo. Él flirteaba con ella antes de liarse con Luisa. Luisa y su moza eran muy buenas amigas. Pero bueno, el señor Palmer flirtea con cualquiera. Otra cosa son ya las palabras mayores. En ese sentido yo diría que le gusta incitar a las mujeres para después frenarlas. Se excita con ese juego, con cualquier juego, y no es la primera vez que observo lo que ocurre cuando ellas van muy deprisa. Y ¡zas! Corte que te crió. Pero le divierte en los precipicios abrirlos y luego dejar que la gente se despeñe por ellos. Le divierte el juego de la seducción pero respeta con dificultad a las mujeres que caen bajo su influjo. Es una sensación. Nunca he podido penetrar tanto en sus auténticas motivaciones porque desde el principio he estado demasiado implicada para poder verlo con nitidez. En el fondo sé que todo lo que pienso podría ser erróneo. ¿Y qué dijo él después de todo? Que uno no puede acostarse con cualquiera. Que es importante antes mantener una relación. Pues nosotros no mantenemos ningún tipo de relación porque yo he roto una y otra vez todos sus intentos de normalizar la historia. Pero también es cierto que desde que en mayo fue en abril. Le entregué el contenido de Lais y Ereté y el tiempo que pasé en el cenote de los deseos me he desmoronado de diversas maneras. No sé lo que me esperaba, pero no me esperaba esta incapacidad suya para acercarse a mí. Tendría que saber de sobra que yo no puedo hacer otra cosa que huir de él. Es inevitable y ha sido así desde el principio. Solo le pedí ayuda pero no por ello dejó de rechazarle y a la larga es lo único que le experimenta. Escrito un 3 de noviembre de 2004.